Música 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 Y en esta ocasión es turno de recomendarles Love Victor o Con Amor Victor en Latinoamérica que es una serie estadounidense de comedia romántica adolescente creada por Isaac Uptaker y Elizabeth Berger Querido Simon, tú no me conoces pero acabo de mudarme a Atlanta con mi familia Yo estaba deseando empezar de cero Al ser el nuevo puedes ser quien te dé la gana Hola, soy mía, ¿tienes novia allí o...? No, no tengo novia en Texas Mi historia es confusa A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y no estoy segura de lo que me va El matrimonio es difícil a veces, al menos por ti nunca me tengo que preocupar Yo realmente tengo miedo a no encajar aquí Ya encontrarás a tu gente Chicos que se besan con chicos Este no es el mundo en el que crecimos Los 16 serán la edad en la que por fin averigüe lo que quiero Con Amor, Victor Ací Ventura Pues Projekt Salura Pues ben ¿A si Lo Lo